Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de League of Legends Y aquí vamos con la skin legendaria de... De Veigar, Final Boss La verdad es que... Estoy un poco escamado porque No nos han metido en el mapa nuevo, no sé si es porque Le habrán retirado, ahora lo miraré Al... Al salir, no sé si es porque le habrán retirado porque le van a hacer Algún que otro cambio, pero no nos ha metido En el mapa nuevo Así que... Vamos a ver que tal A ver que tal, puedo farmear Intentar farmear con el Veigar Ahora luego con este pin Es muy complicado La verdad es que creía que... Que habían metido algún que otro cambio más Pero no, siguen las voces en inglés Con lo cual todavía no están... Le está esto ahí al 100% La skin terminada Madre mía, Nami Le está dando ahí el tembleque padre Y vamos a ver ¡Toro, toro! Vamos a meter en línea ya A ver si podemos medio farmear medio bien Ya que tengo runas mal Lo tengo todo mal Pero bueno A ver si podemos ganar el AP Con el farmeo Vamos La verdad es que... Mira que se me da mal farmear con los AP Se me da como el culote Viene Yasuo con su Mega Skin también Wow, damn Vamos, le hemos sacado la Pasi Ahora mismo no me interesa... Mierdón Pua Cura afuera Perfecto Perfectísimo Está el señor Yasuo ahí Tomándose sus posiones Vale, vamos a pepa a nosotros Vale, de nuevo pasiva afuera Poquita a poco aquí Calentando la línea Además no puedo ir Agresivo del todo Ya que no me he puesto el prender Me he puesto el curar Este tío me va a tirar a mí seguramente El torio que tom Oh Oh, como se está poniendo, loco Hostia, loco Uy, 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 uy Cómo lo hemos echado de la línea, chaval Primera sangre, Bolivar Mata a Gangplank Con ganqueo, pero bien Vale, el problema es que me estoy quedando sin maná Entonces Tenemos un grave problema Cuánto AP hemos recaudado ya Mierda, no sale Eh, aquí sale Cambian el PD Nueve de AP Hemos ganado Vale, perfecto Me parece perfecto Lleva el W Todo lo que podamos mantenernos aquí Farmeando Eh, gloria bendita, eh Gloria bendita Yasuo, ahí, ahí Está disparado Parece una castañera Oh, them Tío, soy gilipollas No me he comprado el trinque Pero si es que ya decía Yo digo Tengo un retraso muy fuerte en la cabeza Que puede ser Que puede ser Pues nada Puede ser un trinque aquí Menos más que el tipo este Un poquito Tal que así Vale, vamos a ir tirando al tipo Ataque básico Ataque básico Oh, them Bolivar A tirar Está guapo el torbellino Oh, mierda Bien, bien, bien Viene Bekarim Amigo 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 mío Solo tú encuentras leña Solo tú encuentras leña Esa es mía Esa kill es para mí La quiero disfrutar Con caramelos y amor Bien Vamos 1-0 1-0-0 Joder, no tengo más nada Tengo que maquear ya Vamos a hacernos esto Esto es para mí Venga CD La Virgen Me encanta el Bekarim La verdad Parece un campeón de medio Que no está valorado lo que es Y el campeón que Yo creo que más pepo de pillar Pero sin duda alguna A ver con farmear Eso ya Vamos a tirarnos el hiperback que tiene Soy Bekarim Ya viene Yasuo Marijo Me tiro por el agujero Me quiero suicidar Ahí estamos Nos vamos a hacer la lágrima de la diosa No vamos a llevar la potis No vamos a llevar pociones de mana 3 Nada más y nada menos Tengo muy poco AP Tío Qué asco de runa me he puesto Coño Nuestro plus sale en 2 minutos Con el QL La verdad es que creía que le iba a pasar bastante mal Pero no No está yendo Vea el trinque Tío Soy gilipollas Soy retrasado Míralo Vamos Me he girado Corre Bekarim Compra 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 Vale Está castigándome la torre Cuando tenga la ulti La verdad es que La de Mirbo Tío No tiene nada de carry Oh Shit Dios La verdad es que me gusta mucho más el nuevo mapa Estoy acercando esto demasiado Eh Qué haces Tú Oh Shit Oh Fuck Dios Buena ahí ese escudo Qué pena no haber tenido la ulti tío Porque te digo que me hubiera metido un flash Ulti Impresionante Ahora sí que la tengo Bueno pues Vamos a ir preparándolo Vale Vamos a sacar la pasiva Tenemos un par de ataques básicos Que no le hacen nada Porque No le hacen nada Uy Para que no tiene armadura ni resistencia No me lo quites Oh Si nena Le he metido toda la ulti en la boca Estamos febeándonos bien Aquí de tranqui Yo quiero el blue Buena ahí Buena ahí Puedo liberar Ya mismo sale Mierda tío Mira que voy mal en farmeo Pero ya suba peor Con lo cual eso me consuela Aquí estamos adelante De cojones Vamos a ir metiéndole ahí Pero la verdad es que no sé Como está saliendo esta partida Tío Hola Pero a ver Mierda Eh ¿Me das el blue amigo? ¿Me lo regalas? ¿Querés que seamos amigos? Oh Damn Hostia Que me ha tirado el toriegetón Oh Shit Oh Shit Que viene Que viene Que viene Que viene el aekarin POM A tu puta casa Y me he tirado el curada ahí Para que no haya duda Voy Estoy de camino amigo Ok Oh Thanks Y no tenía ulti ni nada Lo hemos Lo hemos trillado 3-0-0 Oh es lo malo En farmeo Bueno Pues vamos mejor que Todo el equipo de ellos Eh Me gusta Me gusta eso Tenemos cooldown más bajo Con lo cual Hey Hostia ¿Tú quieres el blue? Eh Te la estás jugando amigo Te la estás jugando amigo Anami Estoy yendo Estoy yendo Play Boom Dado en la boca La virgen del pompillo Chaval Que darazo en la boca Eh Mierda Josué Josué ¿Dónde vas? Hay que sacarle la paz Ahí está Dios En mitad de vida Chaval Pua Madre mía Loco Pum Pam Oh Casi se muere Pum Uy 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 Lo que está tonteando Josué Lo que está tonteando Mi amigo Josué Y Ey Mierda No tenía para castigarla Mierda Se me escapa Soy gilipollas Vale Fla fuera Soy un tonto Lo sé Lo sé Ay Karim Oh Mierda Lo siento Karim Si es que eres muy tonto Si es que eres muy tonto tío Es que lo siento pero es que es así Y no quiero ser flames Cuid, 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 cuid Venga Uy me he caído Que te pasa caído Dios tengo 2500 de oro He intentado retrasarnos un poquito Tengo que exprimir blue Me quedé sin blue Pua pasiva afuera Este tío de que Ah tío Muerto Dadazo en la boca madre mía tío Pfff Que cojones Está poniendo una partida en bandeja Tome usted Tome usted Tome usted Oh mierda Mierda Vladimir No 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 Joputa Mátalo Mátalo Quítale el rojo Buena ahí Si señor Vale muerto 2 6-1 6-1 Puñetera madre Porque no tenía ni cura ni nada Vale Lo suyo es para innecesariamente grande Porque si La vara explosiva También Y vamos a vender nada Y botar Madre mía el cambio que hemos metido Padre de dios Dios Josué Josué está más muerto Que la madre que lo parió Vale torre fuera Cuidado vamos Veigar Bueno como ha limpiado ahí eh Vamos señor Veigar Vea lo que mete el Veigar tío Es absurdo Estoy llegando peña Mierda me he quedado parado Oh el bolibear el gordo Esto tiene muy buena pinta Hay minuto 13 Oh damn Eso que tiene que verse Yo creo que se verá la guía ahí yo tío Espero que no Espero que el vídeo se vea bien La verdad es que Partida de las mejores que he jugado en 1000 Buah Quiero el dado ya tío Vamos Ganplなん Boom Desintegra polys Me cago en 10 que me voy a pegar la torre tío Madre mía, mato ya a los minions Un golpe Un golpe Oh, damn Oh, damn Dios Madre, como regal veigar, chaval Yo soy consumidor de veigar en Oh, dadazo Oh, ni falta hecho el dadazo, tío Está flameando Maldito señor No debajo, ¿sabes? Puba, en toda boca Boom Oh Ese quiere un dadazo Dadazo, dadazo, pum, pum, pum Y no me lo he llevado Y le he metido el dadazo, tío Se no ha llevado nada a mí Bueno, da igual Llevo muchas, le voy 8-1 Disjazz Hemos ganado 83 de AP 83 Hijo puta Dadazo en la voz Y kill para body Dadazo en la voz No No, no, dad Soy Jesucristo Soy Jesucristo Vamos a ver Gorro de rabadón Terminado Es sobre 9.000 Vamos Y Vamos a hacer el tomo Tenemos bastante a pegar Bastante El tío 08 0124 Oh, Lulu AFK No, tío Soy Jesucristo Están copiando La ulti hace un daño ahora Absurdo, tío Me están copiando, tío Eso no vale Lo tengo patentado Eso es mío Mierdo No, sí Me lo he llevado Pam Dios Tu 16, tío Y parece Me da la sensación De que estamos en el minuto 30 No Oye, mi amigo Bolivar Mi amigo Bolivar Bolivar Mirad que está guapísima La maldita aquí, tío Amigo Solo tú Encuentras leña Para nosotros No, tío Que hijo de puta Me he tirado flash Coño Yo quería eso aquí Yo quería eso aquí Yo me he regalado Muchas peñas Oh, damn Fuck you up A Baker Dios Que daño hace, tío Que puto daño Hace el Baker Chaval Y ahora es que KQ que metemos Es un Minion No, es paga Es decir Estamos ganando AP En cantidad de industriales Le va a sacar la pasiva Oh, damn Le voy a meter la ulti Bam, 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 bam Veiga Es que aquí Eh, 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 eh Hola, señor Dios, no veo No veo Y kill para Veigar De nuevo Si es que Madre mía This is the fucking real Y Josue quiere más, eh Yo sé que Josue quiere más Que Josue quiere más Que Josue quiere más Que Josue quiere que lo mate 12-1, tío 12-1, chaval El final Bueno, chicos No habéis suicidado Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Aquí, tío Video cortísimo Video cortísimo Pero nada Espero que os guste Puntúate el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós